El trato de Jorge Rial a Morena Ni por su hija ni por nadie, otro audio escandaloso desenmascara el trato de Jorge Rial a Morena Natacha Haid sigue aprovechando su cercanía a Morena para lastimar a Jorge Rial, que en una entrevista con Luis Navarrecio realizada ayer se mostró muy golpeado por la situación con su hija mayor, con quien los puentes de comunicación están cortados Ahora, la mediática lo escrachó nuevamente En un nuevo enfrentamiento mediático, Natacha decidió difundir un segundo audio de Jorge Rial en donde se lo escucha hablarle a su hija Morena Haid utilizó su cuenta oficial de Twitter para publicar la nota de voz del conductor de intrusos que estaría destinada al adolescente, con quien hace varias semanas que tienen un ida y vuelta muy fuerte en las redes, incluso ella habría intentado cortarse las venas En el mensaje de voz en cuestión, se percibe el enojo del conductor de intrusos, que no deja de repetir que se encuentra sumamente avergonzado por la situación que está viviendo Te comieron la cabeza pero se acabó Me harté de la vida Me harté de todos Todos se van a la mierda Hijos de mil putas todos, le dice a Morena Jaita acompañó el audio con un mensaje bastante duro Así se dirigió la última vez antes de bloquear la arroba Rial Jorge hacia su hija arroba More Rial sabiendo que se quiso matar, sin compasión, ni dolor, ni sentimiento de verla y menos de ocuparse por la salud de ella ¿Cómo? Amenazándola que no queda nadie Alta mafia Escribió en Twitter Alta mafia, escribió en Twitter En fin, solo quería que escuchen un poco el no amor que tiene ni por su hija ni por nadie Dejan de creer cuentos de hadas que les venden en televisión y revistas, agrego Alta mafia, escribió en Twitter Alta mafia, escribió en Twitter Alta mafia, escribió en Twitter